El sábado 4 de noviembre, la Fundación Maquita realizó el lanzamiento de recetas de la Chacra Amazónica, una experiencia y aprendizaje. Receta que a partir del 2016, con la Escuela de Turismo Comunitario en Napo, han logrado obtener variedad de preparaciones alimenticios con productos de la zona, esto con chefs de las localidades. Eso ha permitido que cada uno de los cocineros, cocineras, pues vayan como desarrollando esas capacidades para integrar esos productos progresivamente en una diversidad de platillos saludables, con un sabor muy agradable, para que nuestros visitantes, como también turistas y las personas de la comunidad puedan tener un plato más rico, más nutritivo y con productos locales. El recetario fue presentado durante el Foro Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial Capítulo Ecuador, organizado por la Corporación Chacra Nuestras Raíces. Aquí están aproximadamente unas 60 recetas. La variedad de productos realmente es bastante significativa en función de que una receta te puede llevar 5, 6, 8, hasta 10 productos, dependiendo de qué tipo de platos se elaboren. ¿Para adquirir esto tiene algún costo? Al momento no, porque hemos podido colaborar con diferentes instituciones. En este caso hemos tenido el apoyo del gobierno vasco para poder hacer este recetario, tanto desde las capacitaciones como también del diseño y la impresión de este recetario. El recetario tiene una portada representativa de uno de los platos elaborados. Además, dará a conocer cuáles son los centros de turismo comunitarios que forjaron el contenido. Los recetarios fueron entregados a representantes comunitarios y a autoridades locales, quienes podrán conocer el valor de estas preparaciones. Informa María José Grefa, Noticias al Día. Noticias al Día.